Fueron repatriados los cuerpos de 17 migrantes guatemaltecos y 6 salvadoreños fallecidos hace dos semanas tras un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, México, donde murieron en total 40 personas. Las carrozas con los restos fueron trasladadas desde una funeraria al norte de la ciudad hasta el aeropuerto internacional Abraham González, donde un avión de la Fuerza Aérea de México los transportaría a su país de origen. Según informó el Instituto Nacional de Migración, hasta el momento han sido repatriados 31 cuerpos de personas fallecidas en el siniestro, en el que también perecieron otros migrantes de Honduras, Colombia y Venezuela. Cabe recordar que el pasado 4 de abril, un juez federal procesó a cinco personas que fueron detenidas por su probable participación en el incendio. Actualmente son acusadas por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos. Actualmente son acusadas por los delitos de homicidio y los delitos de homicidio.